Es sumamente gratificante, reconfortante, estamos muy contentos que el hospital puede incorporar a partir del día de hoy este vehículo de prestaciones para nosotros son altísimas, quizás sea lo básico que la comunidad refiere o necesita, digamos pero indudablemente para nosotros hay un salto sustancial en la calidad de atención de los pacientes con discapacidad Hay personas que son, diríamos, los padres de este proyecto más allá del financiamiento por nación hay personas sin las cuales esto no se hubiera podido lograr En orden de antigüedad quiero mencionar a la licenciada Roxana González fonodióloga de nuestro hospital, ex concejal que ella retoma este proyecto La licenciada Mariana Pesci es quien en el año 2015 comienza a elaborar a gestionar este proyecto de financiamiento para el vehículo luego lo retoma la licenciada González como le refería y finalmente la ayuda imprescindible del intendente de la municipalidad de Trevelin Gracias Cano porque la municipalidad no solo es el vehículo a través del cual se realiza el financiamiento sino es quien coloca dinero, reinvierte dinero que era imprescindible ponerlo porque el monto inicial había quedado corto respecto a los valores actualizados del vehículo y la municipalidad, no tengo la cifra ahora con precisión es un monto muy importante, la municipalidad se hace cargo de este costo La idea de este vehículo va a ser para el traslado de personas con discapacidad para que puedan asistir a los tratamientos Hoy en día muchas personas por la falta de vehículos en el pueblo o sus limitaciones físicas no pueden acceder al servicio de rehabilitación así que bueno, este vehículo nos ayudaría para que puedan acercarse y no solamente los vecinos de Trevelin sino también está pensado para las personas con discapacidad de los parajes para que también pueda ser accesible la salud Estamos contentos porque desde hace dos años que tenemos puras malas noticias de financiamiento y situaciones varias, incómodas esto es una muy buena noticia, que el hospital de Trevelin puede incorporar un vehículo cero kilómetro de traslado, no de emergencia seguimos carentes de vehículos de emergencia todavía esto no suple nuestra necesidad que tenemos de vehículos para las emergencias de ambulancias esto en rigor no es una ambulancia, es un vehículo de traslado especialmente diseñado y destinado a pacientes con discapacidades básicamente el destino va a ser la movilización de pacientes con alguna discapacidad dentro del égido de Trevelin o Trevelin Esquela, lo sumo, ¿no es cierto? es decir, pacientes por ejemplo que tengan un... que estén en tratamiento actualmente para, supongamos, alguna discapacidad neuromotora bueno, entonces el vehículo podrá ir a buscarlos y traerlos gracias 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 gracias